Mujer acusa a Angie Hibaja de destrozar su departamento y dejar droga. La doña del inmueble mostró a las cámaras de Magali Tevela firme cómo quedó su vivienda luego de que la ex modelo se retirara. En tal instancia, Magali Medina destruyó completamente a Angie Hibaja por cómo está teniendo este tipo de actitudes en un departamento ajeno. En las imágenes emitidas por el programa de espectáculos se puede observar a la ex modelo pidiéndole a la dueña del departamento que la ayude a limpiar. Segundos después, escuchamos la voz de la propietaria, quien le señala que debió seguir las reglas, pues está prohibido hacer fiestas y fumar dentro de su inmueble. Asimismo, sorprendió al señalar una bolsa destrozada la cual contenía indicios de un polvo blanco, el cual calificó como cocaína. Definitivamente es cocaína, aquí dentro ha dejado una bolsa de cocaína que no sé cómo voy a limpiarlo, acotó. En el lugar de los hechos se encontraron colillas de cigarros, manchas de sangre y latas de cerveza, por lo que Vanessa Porturas se encuentra realmente indignada con la situación. Y Magaly Medina no fue ajena a este hecho y le dijo de todo a Angie Jibaja. Ella nunca ha querido arreglar y ordenar su vida. Los adictos, la mayoría de ellos son muy mentirosos. Y tanto así que cuando nosotros le preguntamos sobre eso, ella se victimiza. Aquí te dejamos el audio de Magaly Medina destruyendo a Angie Jibaja en su programa Magaly TV La Firme. Qué tales destrozos que denuncia esta señora dueña del departamento que le fue alquilado a un pariente o familiar. Cuando Angie se comunica con ella a través de los textos que nos ha mostrado, le dice Mamá me reservó un departamento. La persona que figura es apellidado Lisa. La señora se apellida Lisa, la mamá de Angie Jibaja, Arturo Lisa Ramírez. Pero claro, no lo alquilaron a nombre de ella porque supongo que la gente no querrá alquilarle nada, ¿no? Después del último chongo que tuvo en otro departamento que compartía con otras personas. Pero de verdad el departamento parece que pasó por ahí una tormenta, ¿no? Pasó por ahí vientos huracanados. Todo desordenado. Y estuvo solamente el domingo, el día de hoy. O sea, cuatro días. Mira toda la cochinada. Ella dice que eso es... Además en las cortinas había huellas como de sangre y otro tipo de vestidos que no vamos a decir acá lo que la señora nos mencionó ni tampoco hemos puesto algunas otras cosas que son un poquito más fuertes, ¿no? La señora nos dio más declaraciones y más, digamos, detalle de quiénes estaban, quiénes entraban, ¿no? Miren todo ese desorden. Eso es de una persona, digamos, educada, sana, en cuerda, en toda su capacidad intelectual. ¿Quién vive así? Ni los chanchos. Es un cuchitril. O sea, el departamento lo dejaron como un cuchitril. Y la señora lo que ahora dice es, ¿quién me va a pagar la lavada de los pices, la lavada de las cortinas, la pintada de las paredes, todo lo que ha dejado sucio, las quemaduras en algunos muebles, en los pisos? ¿Quién, dice ella, le va a pagar todo eso? Y miren lo que la señora muestra y encuentra, ¿no? La señora nos dice que esa es una bolsita de cocaína, restos de cocaína, cuando ella, ella misma, dice que a la hora de limpiarlo encontró, miren. Es una bolsa, sí. Ella dice que es cocaína, es firma. Y la otra, y Angie Jibaja, que nos decía hasta hace poco que ella estaba en plena rehabilitación. Es que a Angie Jibaja yo no sé quién le puede creer. Entendemos que su madre cree porque es su madre. Pero miren lo que ella decía en abril, nomás, cuando se fue a Chile. Me cuento que estoy muy contenta porque ayer fui a mi evaluación, ya, a mi evaluación, aquí en un centro de rehabilitación de Chile. Y pues no necesito ni internamiento, uno de los mejores, ¿ah? No necesito ni internamiento y tampoco disintoxicación, porque estoy bien. Estoy muy feliz de eso, ¿verdad? Me siento así como que... Es lo que ella nos quería hacer creer a todos, pero de verdad, nosotros que la conocemos hace mucho tiempo, que la hemos visto. Además, no necesitamos ser psiquiatras para saber que un adicto, de la forma en que ella ha caído en diferentes etapas de su vida, necesitaría mucha fuerza de voluntad y un internamiento. Pero ella se ha salido acá en Perú cuando ha estado internada. Se ha salido, no ha resistido muchos días. Ella nunca ha querido arreglar y ordenar su vida. Los adictos, la mayoría de ellos son muy mentirosos. Y tanto así que cuando nosotros le preguntamos sobre eso, ella se victimiza. Pon la parte que no ha salido en la nota, donde ella se victimiza y dice que es una paciente psiquiátrica. No, 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 la parte donde... No, la parte donde... No, 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 no. No, la parte donde el portero, la entrevista, y eso estuvo... Eso íbamos a ponerlo fuera en la nota. Eso no es, eso no es, eso no es, no es el otro. Yo creo que están concentrados en ver el partido, en hacer otras cosas que no son las que están vinculadas a este programa. Yo he pedido eso, a mí de verdad, si es algo que me enoja, es cuando la gente no es profesional. Y si ustedes disculpen que a veces yo tengo estas reacciones, pero yo soy muy profesional. Entonces, este tipo de cosas... Ponme lo que ella decía en otro programa de televisión. Y búscame lo otro, por favor. Bueno, esta es una prueba de relatorio, bueno, una prueba de orina, ya, es de pejuana, y de cocaína, y de... Y de todas las demás drogas. Muy personal esto. Opiaceos, que no sé qué cosa es opiaceo. No, yo he visto que es de... Ella mostraba sus pruebas de cocaína, limpia de cocaína, limpia de opiáceos. Eso lo hacía desde Chile, con su sombrerito, la cara maquillada, bien cambiadita, ¿no? De cara al público. Pero eso es algo que nosotros nunca nos tragamos ese cuento. Jamás. Así que, bueno, ella... Tienen la declaración de ella cuando le dice hoy al reportero nuestro que está... Que es una paciente psiquiátrica y que está bajo medicación, y que por eso ella... O sea, como diciendo, ay, yo soy pobrecita, y yo no... Yo no consumo nada de esos productos. No lo tiene. Ese es el colmo. Bueno, este, ya... Ya sabremos qué hacer en interno. ¿Ya? O sea, no está. Yo lo he visto arriba. Yo lo he visto, porque yo reviso cada uno de los textos que saco al aire. Una vez más, así es. Y después, no se quejen cuando ya no pertenezcan a este tipo de trabajo. Bueno, en fin, sácame eso, por favor. Ella mostraba sus pruebas de cocaína, limpia de cocaína, limpia de opiáceos. Eso lo hacía desde Chile, con su sombrerito, la cara maquillada, bien cambiadita, ¿no? De cara al público. Pero eso es algo que nosotros nunca nos tragamos ese cuento. Jamás. Así que, bueno, ella... Tienen la declaración de ella cuando le dice hoy al reportero nuestro que está... Que es una paciente psiquiátrica y que está bajo medicación y que por eso ella, este... O sea, como diciendo, ay, yo soy pobrecita y yo no... No, yo no consumo nada de esos productos. ¿No lo tiene? Ese es el colmo. Bueno, este, ya... Ya sabremos qué hacer en interno. ¿Ya? O sea, no está. Yo lo he visto arriba. Yo lo he visto porque yo reviso cada uno de los textos que saco al aire. Una vez más, así es. Y después, no se quejen cuando ya no pertenezcan a este tipo de trabajo. Bueno, en fin, sácame eso, por favor. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.